Preparados, listos, ya por el récord. Asaltos grandes, paso a paso, arrastras, cada uno a su manera, en solitario o en familia, para participar en esta experiencia Guinness. Parece poca cosa, pero lo de saltar le deja aún agotado. Se suda, uno se cansa, hay que respirar. No, 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 que vengo, es que he descansado mucho. ¿Se hace duro o qué? Sí, se hace un poquillo duro, pero bueno, para pasar el rato. Muy duro, muy cansado, y más con el aupas, vamos a ver si llegamos. Es el segundo año consecutivo que en Lizasso intentan conseguir el Guinness de más personas participando en una carrera de sacos. El año pasado se inscribieron 500, este se han acercado a las 1000, pero lejos de las 2095 con las que batieron el récord en Holanda. No ha podido ser, pero casi 1000 personas, ¿qué lo iba a decir? Bueno, ya estamos más cerca. Organizar algo así no es precisamente sencillo. Uf, que te voy a contar, casi un año de preparación, es tremendo. Primero te lo tienen que autorizar desde Inglaterra, que es donde ellos tienen su sede. Y bueno, simplemente nos pusieron un poco las normas, que eran bastante, bastante estrictas. Bueno, otro año si era... Pero que no pasa nada, a ver si para el año que viene, se anima a la gente y batimos el récord. Poco a poco han ido llegando, ellos han sido los últimos. Nada, que se nos está haciendo un poco corto esto. Otra vuelta más queremos. El ganador este chico de Mutilva ha completado el recorrido en 39,40 segundos. Iba segundo, una chica me adelantaba mucho, pero he tenido una suerte que se le ha caído el saco y le he podido adelantar. Tras la carrera y los trofeos... Reponer fuerzas, buenísimo todo, muy rico. Y así terminaba el día, con un buen almuerzo en la Ulzama. ¡Qué mejor premio! Música Música